Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños En el marco del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños se revelaron cifras alcanzadas por nuestro país en el tema de trata de personas. Se presentaron diagnósticos por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en los que se destaca. Estos logros son gracias al compromiso de autoridades que están combatiendo este delito. Es por eso que la labor de la sociedad civil como observador es importante. Los observatorios, los ciudadanos, los termómetros de trata que está Rossi también impulsando las distintas delegaciones es una herramienta fundamental para que nosotros también podamos ir revisando el avance que está teniendo cada delegación con este incrimiento. Por lo que el diputado Jesús Esma hizo un llamado enfático a que autoridades combatan este crimen. No puede ser que en nuestras delegaciones, en casi todas las delegaciones de esta ciudad, hay giros negros que estamos con el tema de trata. Nosotros vamos a presentar una iniciativa de ley que tiene que ver con esto. Para cerrar estos giros negros, sabemos que nos vamos a enfrentar a muchísimas mafias. Pero bueno, ya llevamos varias que enfrentándonos y no ha pasado nada. Esperemos que en esta tampoco nos pase nada. Paola Félix Díaz, de Uno a Uno, Movimiento contra la Esclavitud, ha realizado la labor de prevención en escuelas primarias y secundarias con resultados favorables. Fueron 27 mil niños y niñas a los que prevenimos. Hubo 40 casos que pudimos rescatar junto con la delegación. Había una persona que por Facebook le decían el logo y estaba ya haciendo este red de enganche. Y bueno, con esto se descubrió. Por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis García López mencionó que la impunidad es un reto en este combate, ya que de más de 2 mil averiguaciones previas documentadas, solo el 7% logró sentencia condenatoria. El otro reto, precisamente, que tiene que ver es un combatir la impunidad. En un diagnóstico que ha dado a conocer la CNDH en semanas pasadas, de 2 mil 105 averiguaciones previas que se tuvieron documentar, solamente en el 7% de los casos se llevó una sentencia condenatoria. La reinserción social de los responsables comienza a avanzar, sin embargo... Tamaño de monstruos que son estas personas que han hecho tanto daño a la sociedad, aunque estén arrepentidos porque de verdad hay algunos con los que se ha trabajado que se están readaptando. Qué bueno que sigan en la cárcel porque el daño que hicieron a la sociedad es muy grande. Orozco mencionó la preocupación respecto a los posibles cambios a la ley general en esta materia que beneficiarían a los tratantes que están en la cárcel. Es que está a discusión una minuta que salió del Senado y que salió con graves, graves deficiencias y no se puede pasar así. Agradecemos a cada diputado y diputada responsable porque los cambios que pretenden hacer a la ley podrían permitir que cientos de tratantes volvieran a rescate. Antonio Macitelli mencionó la importancia de la protección a las víctimas para lograr sentencias en contra de los tratantes. En muchísimos casos las víctimas son elementos indispensables para la construcción de un proceso que pueda llevar a sentencias de condenaciones. Una lucha que sea de verdad seria en contra de la trata de personas tiene que seguramente hacer de esta actividad algo no solo condanado desde el punto de vista moral sino también perseguido desde el punto de vista penal. Tanto por lo que están en primera línea como para los que tienen las filas y benefician económicamente del profecho de este tratamiento. Tanto por lo que están en primera línea como para los que tienen las filas